Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Si ha llegado hasta este vídeo es porque te pregunta si es posible traducir los comentarios de YouTube automáticamente. De esta manera, si sueles visitar otros canales en otros idiomas, pues podrás ver los comentarios dejados por otros usuarios de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con más información. De tal manera que si te pierdes en el vídeo, pues que tengas ese enlace para consultar. E incluso te dejaré otros vídeos relacionados con el tema. ¿Te gustaría saber, por ejemplo, cómo bloquear los comentarios inapropiados en tu canal de YouTube? Pues no solo te lo dejaré aquí, sino que aquí también, arriba a la derecha, te dejaré un vídeo donde te digo cómo se hace. Bien, antes que nada, decirte que esto es una función experimental, ¿vale? De tal manera que estará llegando de forma escalonada a todos los usuarios de la plataforma. Esta noticia ha saltado porque en el medio Android Police, que es una página web con bastante prestigio americana, pues ha alertado de que YouTube está instaurando la traducción instantánea, que está haciendo pruebas. Pero la información que da aquí es errónea o falsa, ya que acredita que se está habilitando en las cuentas de aquellas personas que usen YouTube Premium, lo cual es completamente falso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tengo varias cuentas de Gmail y en ninguna tengo contratados los servicios de YouTube Premium. Y sin embargo, en una tengo activado lo que sería la traducción automática de comentarios, tal y como vamos a ver a continuación. Así que es completamente normal que cuando vayas a acceder a lo que serían los comentarios automáticos, pues veas que tú no los tienes activados. Pero no te preocupes que es una función que a partir del 9 de septiembre del 2021 va a ir llegando cada vez con más frecuencia a todos los usuarios. Bien, ¿y cómo funciona? Pues lo único que tenemos que hacer es meternos en YouTube y acudir a algún canal que esté en otro idioma. ¿Vale? Voy a quitar el sonido. Yo suelo visitar este canal de Diablo Inmortal, que es otro idioma. Está en inglés. Y tal y como podéis ver, si entro aquí en la zona de comentarios, pues me aparecen eso, todos los comentarios en inglés, ¿vale? Pero aquí me da la opción de traducirlo al español y tal. Y como he dicho, mi cuenta de usuario de Gmail no tiene contenido de YouTube Premium. No estoy dado de alta. Así que la información que da Android Police es completamente falsa. Bueno, más que falsa es errónea. Y nada, es tan sencillo como darle aquí a traducir al español. Y automáticamente, pues veremos que ha sido en español traducido por Google. ¿Veis? Mi pronóstico es febrero de 2022. Exactamente, la BlizzCon 2022 veremos lanzamiento de Diablo Inmortal. Vamos a ver, traducir este, que es más largo. Traducir al español. Y como veis, es automática la traducción. Siempre tendremos la opción de ver aquí el original, ¿vale? Y vamos ahí cambiando todo eso. Y esto funciona en todos los idiomas disponibles, que estén disponibles con Google Translate o con el traductor de Google. Así que puedes traducir ruso, chino, etcétera, etcétera. Pero, ojo, repito, es muy probable que todavía en tu cuenta esto no esté activado. Pero no hay que echarle caso a lo que dice Android Police, que sí, que hay que tener una cuenta de YouTube Premium y todo eso. Eso es erróneo. Y la verdad es que me da coraje que estoy viendo un montón de periódicos, de medios informativos, que lo único que hacen es copiar la noticia y no contrastan nada. Yo he ido, lo he probado, veo que tengo activado y yo no tengo estudiado de alta en YouTube Premium ni nada. Por eso me da coraje que otros periódicos tan prestigiosos que han copiado directamente la noticia, pues no se pongan a contrastar la noticia porque evidentemente es un error de Android Police. Así que nada, esta opción irá llegando a partir del 9 de septiembre. Yo no sé el motivo por qué la tengo activa. Tengo varias cuentas de Gmail y es la única que tengo activa, pero eso, si ustedes tenéis la suerte de que la tengáis activa, pues eso, con darle aquí, traducir al español o a tu idioma, se traduce y ya está. Lo podemos ver de manera original, si queremos y ya está. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Android Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!